son las de el punto hola amigos y amigas como están el día de hoy? espero se encuentren muy bien, si es primera vez que estás acá me encantaría invitarte a que te unas a esta familia suscribiéndote allí en el botoncito rojo y actives la campanita para que si sepas cada vez que yo publique un video nuevo ahora si amigos, sin más preámbulos les quiero mostrar este gorrito elaborado en crochet, muy fácil y paso a paso, además de eso es un gorro unisex está elaborado tanto para niña como para niños, para adultos también para hombres, la verdad amigos lo puedes hacer para la personita que tú quieras está elaborado en punto puff vean esta hermosura y el mismo punto puff crea como si fuera esta espiguita como pueden ver este gorrito es chiquito porque está elaborado para la talla de 4 a 10 años, también es importante que sepan que para realizar este gorrito me gasté aproximadamente 110 gramos de lana así que bueno amigos ya vamos a iniciar con el paso a paso vamos a pasar a la lista de materiales bien amigos como pueden ver estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro gorrito ahora bien tenemos un gancho del número 4.0 milímetros como pueden ver tiene el número 4.0 milímetros y vamos a estar utilizando esta lanita que es bien delgada fíjense su textura es una lanita bastante delgada tiene aproximadamente como de 2.5 a 3 milímetros entonces vamos a iniciar bien amigos lo primero que necesitamos es bueno empezar con nuestro nudo deslizado una vez que ya lo tenemos entonces vamos a hacer aproximadamente 10 cadenitas nosotros vamos a hacer 10 cadenitas vamos a estar trabajando la talla de 4 a 10 años entonces vamos a hacer 10 cadenitas para el elástico pero si tú estás trabajando tallas más pequeñas entonces haces menos cadenas y si estás trabajando tallas más grandes entonces haces más cadenas en nuestro caso considero que 10 cadenitas está bien entonces vamos a realizar 10 cadenitas 2 4 6 7 8 9 y 10 ya tenemos nuestra cadenita base entonces vamos a iniciar con nuestro elástico y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a regresar a la cadenita número 9 y allí vamos a hacer un punto bajo nos regresamos a la número 8 hacemos un punto bajo a la número 7 hacemos un punto bajo a la 6 un punto bajo y así nos vamos a ir regresando por cada cadenita realizando puntos bajos como están viendo hacemos el último puntito y ya tenemos nuestra primera vuelta con punto bajo entonces para hacer la siguiente vuelta y como esta vuelta vamos a hacer todas las que siguen vamos a levantar con una cadena se van a dar la vuelta y van a coger la hebra de atrás de el punto entonces allí sacas y haces un punto bajo la que sigue sacas y haces un punto bajo fíjense amigos que estamos cogiendo la hebra de atrás porque estas hebras que están aquí son las de adelante del punto completo si lo ponemos así pueden observar que hay dos hebras bueno nosotros vamos a coger solo la que está atrás y de esta manera vamos a formar el elástico para el gorro entonces vamos a hacer un punto sobre cada puntito de la base o de la vuelta pasada así ya estamos aquí por trabajar el último puntito para hacer el último punto va a ser un poco diferente y es porque vamos a coger el punto completo solamente para trabajar el último punto vamos a cogerlo completo así vamos a hacer una cadena nos vamos a dar la vuelta otra vez y vamos a seguir con el proceso cogiendo la hebra de atrás sacas y haces un punto bajo sacas y haces un punto bajo sacas y haces un punto bajo de manera amigos que esta va a ser la secuencia para realizar nuestro elástico o la bandita del gorro como les dije cuando nos toque trabajar el último puntito vamos a coger todo completo y hacemos nuestro punto bajo y así amigos van a seguir una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la circunferencia que necesitan para su gorrito en nuestro caso como les dije vamos a estar utilizando la talla de 4 a 10 años que serían de 50 a 55 centímetros de circunferencia como específicamente la talla que estoy utilizando es de 4 años voy a utilizar 50 centímetros nosotros vamos a continuar como les estoy diciendo vamos a avanzar una vuelta tras otra vuelta hasta tener 50 centímetros muy bien amigos como pueden ver ya tenemos aquí todas nuestras vueltas me salieron aproximadamente 70 vueltas para esta talla de 50 centímetros tomen una cosa muy en cuenta amigos y es que para sacar la circunferencia deben estirar su bandita un poquito más o menos así para sacar la circunferencia ok amigos entonces una vez que ya terminamos lo que es la base vamos ahora a juntar de esta manera así ok amigos voy a juntar aquí y voy a cerrar mi base me voy a poner me voy a posicionar en el primer puntito de acá voy a sacar y voy a deslizar entonces otra vez me voy a introducir en el primer punto aquí y me voy a posar para el primer punto del otro lado entonces allí voy a sacar y voy a hacer un punto deslizado entonces me voy a posicionar en el otro punto en en la puntita del otro lado voy a sacar y voy a deslizar traten de no hacerlo tan apretadito si de esta manera así para hacer el último puntito voy a hacer lo mismo me posiciono en el último puntito de las dos partes y allí cierro entonces voy a hacer una cadenita y fíjense así se mira este es el lado revés de nuestra bandita y este va a ser el lado derecho como se pueden dar cuenta fíjense que el cierre de vueltas ni se nota ¿ven? entonces lo que vamos a hacer amigos aquí es que ya vamos a empezar con nuestra puntada entonces para iniciar aquí me voy a posicionar entonces para comenzar en este primer espacio me voy a posicionar allí con un punto bajo entonces lo que voy a hacer es que en cada espacio voy a tejer un punto bajo así como están viendo ¿cómo saber amigos dónde van a hacer sus puntos? la verdad es que está súper fácil porque donde ustedes ven aquí levantadito que está esa espiguita allí hacia afuera allí van a hacer un punto y donde está la espiguita hacia abajo allí van a hacer un punto entonces sería uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí y así van a seguir por toda la vuelta como les dije tejiendo puntos bajos fíjense amigos como pueden ver ya terminamos esta vuelta de puntos bajos entonces arriba del primer punto bajo vamos a deslizar y ahora sí vamos a empezar con nuestra puntada vamos a levantar aquí con una dos y tres cadenitas vamos a coger una lazada y vamos a contar desde este primer punto no porque este pertenece a la cadenita vamos a contar desde el siguiente uno dos y tres quizás no aprecien tanto porque esta lanita tiene mucho pelito pero bueno yo voy a tratar de enseñarles más lento volvemos aquí a contar uno dos y tres allí vamos a tejer un punto alto seguidamente tejemos otra vez allí un punto alto bien vean como se mira ya tejimos allí los dos puntos altos vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar aquí fíjense en el punto donde tejimos la cadenita si bueno vamos a agarrar una lazada y nos vamos a pasar al punto donde tejimos la cadenita aquí cogemos y estiramos más o menos a la altura de donde están nuestros puntos altos lazada otra vez así tiene que ser cinco llevamos tres cuatro y cinco ya está sacamos todo y hacemos una cadena y así es como se mira entonces vamos a agarrar una lazada y vamos a contar acuérdense amigos que este puntito pertenece donde tejimos los dos puntos altos si lo miran bien de cerca se van a dar cuenta que ahí están los dos puntos altos entonces vamos a contar desde el siguiente uno dos y tres allí tejemos un punto alto y otro punto alto entonces vamos a agarrar una lazada y ahora sí nos vamos a posicionar aquí donde tejimos los dos puntos altos aquí este puntito que les dije que no tejiéramos allí que no contáramos bueno allí vamos a tejer tres cuatro y cinco sacamos todo completo y cerramos con una cadena otra vez vamos a agarrar una lazada y contamos uno dos dos y tres uno dos y tres en este tejemos un punto alto y otro punto alto lazada y nos regresamos al espacio de los dos puntos altos este huequito que está allí este allí nos posicionamos y trabajamos el punto puff dos tres cuatro y cinco cerramos todo completo y hacemos una cadena fíjense cómo se mira vamos a hacer uno más contamos aquí abajo uno dos y tres allí tejemos dos puntos altos así lazada y nos regresamos aquí a donde están los dos puntitos altos allí hacemos una dos tres cuatro cinco lazadas cerramos todo junto y hacemos una cadena y así es como se tiene que mirar de manera amigos ustedes van a repetir lo mismo por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí bien amigos vamos a trabajar el último puntito vamos a agarrar una lazada y contamos uno dos y tres allí tejemos dos puntos altos una lazada y nos regresamos aquí a este puntito de acá a este puntito para tejer el punto puff entonces aquí contamos una dos tres cuatro y cinco sacamos y cerramos con una cadena ahora lo que vamos a hacer es que aquí en esta cadenita aquí en esta vamos a deslizar y de esta manera terminamos nuestra primera vuelta vean como se mira super lindo entonces para hacer la vuelta dos vamos a hacer una cadenita dos cadenitas y tres cadenitas nos vamos a girar porque vamos a trabajar por el lado revés bien entonces vamos a agarrar una lazada y vamos a retroceder a este puntito que está aquí aquí entonces aquí nos vamos a meter y vamos a hacer uno dos tres cuatro y cinco cerramos todo completo y hacemos una cadena ahora sí en este espacio vamos a introducirnos uno dos tres cuatro cinco cerramos todo junto y hacemos una cadena ven de esta manera vamos a repetirlo nuevamente en este espacio uno dos tres cuatro cinco cerramos todo junto y hacemos una cadena otra vez en este de acá uno dos tres cuatro cinco cerramos todo junto y hacemos una cadena y de esta manera un momentito es como van a seguir sí vean cómo se ve se dan cuenta él va a ir a medida que vayamos tejiendo él va a ir agarrando la forma de una espiga ven en esta segunda vuelta no se hacen los puntos altos si no se preocupen entonces vamos a seguir con los puntos puff aquí uno dos tres cuatro y cinco cerramos todo completo y otra vez en este espacio uno dos tres cuatro cinco cerramos todo y hacemos una cadena de esta manera vas a seguir por toda la vuelta y nos vemos aquí en este espacio de acá muy bien amigos para cerrar esta vuelta lo que vamos a hacer es deslizar aquí allí deslizan y empezamos con la vuelta número tres levantamos con una dos y tres cadenitas nos vamos a dar la vuelta porque ahora vamos a tejer por este lado pero antes les quiero mostrar vean como ya se mira vean por este lado si ven que ya se va viendo el cruce de zig zag si ven entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente para esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta uno va a ser lo mismo lo único es que vamos a tener un solo cambio y es solamente en el principio fíjense vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar a este primer espacio que está aquí el de atrás entonces ahí hacemos uno dos tres cuatro y cinco ya cerramos con una cadena y ahora si saltamos este espacio y hacemos aquí un punto alto y otro punto alto entonces nos regresamos a este espacio este de acá y allí vamos a tejer el punto puff uno dos tres cuatro cinco cerramos todo completo y cerramos con una cadena otra otra vez saltamos este y aquí tejemos dos puntos altos ok lazada y nos regresamos a este espacio de acá y ahí hacemos nuestro punto puff dos tres cuatro y cinco cerramos y vamos otra vez a repetir saltamos este y aquí tejemos dos puntos altos lazada y aquí en este espacio tejemos uno dos tres cuatro cinco cerramos ven como ya se va a estar viendo entonces y así van a seguir con la secuencia como hicimos en estos primeros cuatro vas a seguir por toda la vuelta y nos vemos aquí amigos como pueden ver ya terminamos esta tercera vuelta vean cómo se mira nuestro gorrito su puntada muy linda bueno amigos para la vuelta cuatro vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta dos ya aquí amigos es repetir y repetir y repetir hasta que tengan la altura que necesiten pero bueno les voy a enseñar esta vuelta cuatro para que se acuerden un poco levantamos aquí con cuatro cadenitas nos vamos a dar la vuelta y vamos a tejer ahora por este lado eso sí amigos cada vez que terminen una vuelta tienen que ir cambiando de lado está bien entonces vamos a agarrar una lazada y nos vamos a regresar aquí a este puntito de acá este espacio lazada entonces aquí nos posicionamos y llevamos la lazada a la altura de la cadenita 2 3 4 y 5 cerramos todo junto y hacemos una cadena lazada y nos posicionamos aquí en este espacio y hacemos lo mismo 5 lazadas 3 4 5 cerramos todo junto y hacemos una cadena otra vez aquí 1 2 3 4 y 5 cerramos todo junto con una cadena y esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta 3 4 5 cerramos con una cadena entonces termina esta vuelta completita y nos vemos aquí al final bueno amigos terminamos esta vuelta número 4 y ya aquí como les dije vamos a repetir entonces para iniciar la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1 y en la vuelta 3 entonces vamos a levantar aquí con 1 2 3 4 cadenas vamos a pasarnos para este lado y vamos a empezar a tejer como siempre vamos a tejer el de atrás este espacio de aquí 1 2 3 4 y 5 ok una vez que ya eso está listo entonces soltamos este y aquí tejemos 2 puntos altos y nos regresamos aquí este espacio y hacemos el punto puff ya ustedes saben esto porque ya se los expliqué en 2 vueltas 4 y 5 ven otra vez saltamos este y aquí tejemos 2 puntos altos aquí tejemos 1 2 3 4 5 cerramos todo completo y aseguramos con una cadenita de manera amigos que esto es lo que van a hacer por toda la vuelta cuando lleguen al final cambian trabajan por el lado revés y hacen lo que hicieron en la vuelta 2 y en la vuelta 4 si van a ir repitiendo sus vueltas entonces vamos a continuar amigos hasta tener la altura que necesitamos antes de disminuir en nuestro caso amigos vamos a tejer hasta tener 17 centímetros para la talla de 4 a 10 años entonces lo que vamos a hacer es continuar avanzar una vuelta y otra vuelta y nos vemos cuando tengamos 17 centímetros desde esta partecita de acá desde aquí vamos a contar 17 centímetros vean tenemos 12 ahorita entonces tenemos que seguir hasta 17 18 centímetros entonces vamos a continuar bien amigos como pueden darse cuenta ya aquí hemos terminado la cantidad de centímetros que les dije tenemos aquí 17 centímetros les voy a medir para que se den cuenta fíjense 17 centímetros ahora bien lo que vamos a hacer después de estas vueltas son disminuciones bien entonces lo que vamos a hacer para empezar con las disminuciones aquí ya trabajamos por el lado derecho entonces vamos a levantar con las cuatro cadenitas 1 2 3 4 nos vamos a pasar para este lado fíjense yo voy a trabajar así entonces lo que vamos a hacer es que me voy a posicionar aquí atrás y voy a hacer 5 me voy a posicionar ahora en este espacio sin cerrar aquí fíjense sin cerrar aquí me voy a posicionar aquí y voy a hacer 5 lazadas 3 4 5 ahora si voy a cerrar todo completo y voy a cerrar con una cadena de esta manera vamos a hacer las disminuciones el de aquí voy otra vez 1 2 3 4 5 sin cerrar me voy a pasar a este espacio aquí voy otra vez 1 2 3 4 5 aquí cierro todo completo y cierro con una cadenita voy otra vez aquí 1 2 3 4 5 me posiciono en este y voy otra vez 1 2 3 4 y 5 cierro todo completo y hago una cadena de 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 manera es como vamos a hacer la disminución por cada uno de los espacios muy bien amigos vamos a terminar esta vuelta con disminución vamos a cerrar aquí con un punto deslizado les quiero mostrar vean que esta vuelta disminuyó bastante lo que es esta partecita de acá vean que se ve bastante cerrado entonces por ende como esta vuelta cerró bastante vamos a trabajar una vuelta sin disminución entonces la vuelta la vamos a hacer como corresponde por el lado derecho y vamos a hacer nuestras cuatro cadenitas una vez que tenemos las cuatro cadenitas entonces me voy a posicionar aquí en este espacio y voy a hacer mi punto puff 1 2 3 4 y 5 cierro y hago una cadena ahora me voy a posicionar no aquí sino en este espacio ahí voy a hacer mis dos puntos altos voy a hacer una lazada y me voy a posicionar aquí en este espacio aquí y voy a levantar con mi punto puff cruzadito 3 4 5 cierro con una cadena me posiciono otra vez aquí no acá sino en este espacio hago mis dos puntos aquí ok me posiciono aquí y estiro hago mi punto puff 4 5 cierro otra vez aquí aquí no sino en este espacio hago mis dos puntos ok me posiciono aquí y voy de manera amigos que esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta entonces vamos a continuar y nos vemos aquí al final bien amigos como pueden darse cuenta ya cerramos esta vuelta entonces vean como está mi hoyito si ustedes quieren aquí ya pueden cerrar con la aguja lanera en mi caso yo quiero hacer otra vuelta para hacer una disminución entonces en esta vuelta me voy a hacer mis cuatro cadenitas y me voy a pasar para este lado entonces la forma como voy a trabajar aquí va a ser igual me voy a posicionar en este espacio hago mi punto puff de cinco lazadas tres cuatro y cinco me voy a posicionar en este otro espacio y vuelvo a repetir uno dos tres cuatro y cinco allí voy a cerrar todo completo y cerrando con una cadena voy ahora aquí otra vez me posiciono aquí uno dos tres cuatro cinco me posiciono en este otro espacio uno dos tres cuatro y cinco cierro bien amigos ya terminamos esta vuelta y fíjense lo cerradito que está el hoyito entonces voy a cortar aquí bien una vez que ya asegure aquí lo que voy a hacer es que con mi aguja lanera con mi aguja lanera voy a coser este espacio este hoyito bien chiquitito que está allí y voy ya a cerrar para colocar mi pompón listo entonces voy a asegurar ok una vez que ya está listo así es como se mira amigos ya el gorro cerradito vean esto la verdad es que está súper súper lindo entonces aquí yo tengo mi pompón terminado si no sabes cómo realizar un pompón que te quede así de bonito te voy a dejar un vídeo en la descripción donde yo te enseño súper fácil cómo hacer un pompón de una manera muy práctica con un cartón de papel higiénico la verdad amigos hay muchas maneras de cómo realizar pompones pero en ese vídeo yo te explico esa manera cómo hacerlo con cartón y está muy fácil así que si quieres saber o aprender a realizarlo te voy a dejar ese vídeo en la cajita de información entonces para colocarlo lo que voy a hacer es que fíjense mis dos hebras me voy a posicionar aquí abajito dentro de mi gorrito ven este es el cierre aquí cerramos entonces a un ladito por aquí voy a introducir estas dos y por el otro lado por aquí voy a introducir las otras dos entonces lo que voy a hacer allí es un nudo una vez que ya está fijadito lo que voy a hacer es que voy a cortar así es como se mira nuestro gorrito totalmente terminado ustedes vieron lo fácil que fue elaborarlo si te ha gustado el vídeo no está de más pedirte que me regales tu like te suscribas y actives la campanita para que así formes parte de esta familia que cada día va creciendo de manera amigos que esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos para un próximo vídeo chau chau